Seguimos con más de Puerto Rico, Gary, y ahí estoy listo. Los saludos de Tatín, del libro de oro de Tatín. Tatín, ¿estamos listos? Estamos ready to go. 30 segundos para los saludos, Tatín. Eso. Ya. Caterin Morales, Lumari Hernández, que cumplió años. Felicidades, Lumari. Xavier Soli, de mi amigo ahí. Familia Aldea de Cagua, Olga. Hogar Santa Teresa, Hornet de Coupey. Los ancianitos, estuvimos con ellos. Pepe y Finito, estuvimos allá. Ingrid Montañé, Mirta Costa, abuela de Pepe. Petra Romero, abuela de Heidi. Cambia mamá. Juan José Ramos, Esteban. Cuando tú quieras, no te preocupes. Norma Ortiz, Amelia Vicente, de Bayamón. Ramos, Noel y Vicenta. Doña Carmen, Efraín de Coupey. Papá de Potín. Antonio Junior Ocasio, perdón. Daisy Marquez. Gladys Eugenia. Irma Acomodada. Irma Acomodada. Irma Acomodada. Tiempo, tiempo, Tatín, ya. Saludos a Bienvenida Rivera, Lucy Rivera y Margarita Rivera. Tatín, yo voy a una pausa. ¿Tú sabes quién viene por ahí? A mí me encanta. Viene Manolo Monjil. Viene por ahí. Quédate ahí. Viene por ahí mi pan, este sí que canta. Quédate ahí, vengo ya. En Puerto Rico gana, aquí se goza un montón.